¿Sabían ustedes que para poder estar óptimo en mi trabajo, tengo que cuidar mi garganta y mi voz? Y para eso, tengo a mi mejor aliado y es Amigdazol, para el alivio del dolor e irritación de la boca y garganta. Amigdazol proporciona un alivio rápido, seguro y eficaz. Amigdazol es la solución. Encuéntralo en pastillas y spray. Un buen producto de un gran laboratorio. Gracias, Laboratorio Farmacéutico Marcos. Gracias, Amigdazol. Para conocer más de ellos, compartimos contigo el siguiente video. Para estar óptimo, tengo que cuidar mi garganta y la voz. Y para eso, tengo a mi mejor aliado, Amigdazol B. Amigdazol B, para el alivio del dolor e irritación de la boca y la garganta. Amigdazol B, proporciona un alivio rápido, seguro. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Gracias por ver, porque hoy es Sábado con Andrés.